Elif, baja, ya nos vamos. Ya bajo, señor Jalil. Voy enseguida. Buenos días, primo. Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Alguna novedad? Acaba de llegar la señora Quimed. Está dentro del auto. No puede ser. ¿Ahora también va a salir con ellos? Esto es increíble. ¿Acaso nunca podremos encontrarla sola? ¿Sabes a dónde van? ¿Cómo voy a saber eso, Beysel? Estamos los dos viendo lo mismo. No sé nada. Si lograste descifrar dónde van, házmelo saber. Estoy cansado de esperar. Qué idiota eres. Vivimos en la misma casa y nunca nos vemos. ¿No te parece lindo? En realidad, los dos me gustan. Qué linda estás. Me gusta verte tan contenta, Devne. Mira, este también me gusta. Tengo una idea. Mira, ¿qué te parece si vamos las dos a la tienda de Halle? Debe tener cosas nuevas. ¿Por qué no me ayudas? ¿Qué opinas de este? Devne, cariño. Creo que debieras intentar distraerte. Sería lo mejor para ti ahora. No te preocupes. Estoy tranquila. Muchas gracias. De nada. Gracias. No entiendo por qué a un hospital. Quizás Elif está enferma. La señora Kimet, ¿qué tiene que ver con ella? ¿Por qué está tan interesada en Elif? ¿Estás bien? Por favor, no tengas miedo. Son solo exámenes y nada más. Relájate. Ahora sabremos si esto resultó. Señorita Elif, la doctora está lista para verla. Levántate, muchacha. Levántate, muchacha. Yo esperaré aquí. Los Yorucán se traen algo. Los Yorucán se traen algo. Está claro. ¿Cómo qué? ¿Qué podrían estar tramando? No lo sé. Pero estoy seguro de que hay algo raro. Y si Elif resulta lastimada o herida, los mataré. Aló, cariño, dime. ¿Está todo bien, mamá? Sí, todo está bien. Ahora la están examinando. ¿Y cuándo tendrán los resultados? En cualquier momento me darán la información. Te llamo apenas sepa algo. De acuerdo. Dígame el resultado, doctora. Buenas noticias. Elif está embarazada. Aquí está el informe. Felicidades. Gracias. Ya pasó todo, muchacha. Mejor vámonos ahora. Vamos al auto. Camina. 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 Mejor vámonos ahora. Ahora tienes que cuidarte muy bien. No puedes cansarte, es por el bien del bebé. El tesoro de mi familia está en tu vientre. Siéntate. No te quedes ahí parada. Te vamos a cuidar muchísimo. Ah, no hay nada más importante que el bienestar del bebé. ¿Y si das a luz a un niño? Entonces podrás preservar el apellido de la familia. Señora Kimet, ¿podría pedirle un favor enorme? Sí, por supuesto. Extraño mucho a mi hermana. ¿Podría ir a visitarla al hospital, puede ser? Sí, claro. Pero hoy no podrá ser. Hoy solo quiero que descanses. Jalil estará abajo. Pídele a él lo que quieras o lo que sea que necesites. ¿De acuerdo? Bueno, querida. Me voy. Teodoro. Todos. Gracias por ver el video.